y que pasó banda video rápido el día de hoy va a ser de una escultura medio 3d de wepots ya sé que he subido mucho wepots pero wepots la neta vale la pena subir sus creaciones incluso sean de un minuto o de menos de un minuto nos acompañaba nuestro otro camarada pues bueno que vamos a ver el día de hoy pues a los que no conozcan lo que es este la espada del augurio creo que creo que esta es la de thundercats no sé la neta es que ustedes ven esta parte aquí no parece una espada pero subiéndonos de este lado vean es la espada del augurio la de thundercats esa maldita espada acá todo locochona desde arriba se ve genial me gusta el efecto que le hizo el wepots lo grabé porque la neta me gustó muchísimo y pues bueno deja una manita arriba si te gustó sé que es un video corto ya mañana empiezo a subir otro tutorial así que no se preocupen rola el video del canal y pues está yo nada bye bye por cierto son las 2 de la mañana nos vemos